Alguien, acá está, les quiero mostrar quién ya está sentadísimo, instalado acá, ya hizo sus pedidos. Ah, mirálo a él, sí. Querido Mbó de Jara, Maeisha. Ah, pero qué bien. No es cara. Este es Maiteín, bebe, o para que te hayan derechado a ti. Acarú, ahí la metí, comedor popular, pejera, va. Mercado número uno. Ajá, un pollo. Pollo, ¿yerú? Según Aguara, tu camarón. Aguara, mi camarón. El camarón en la boca. Estoy con Ñacarina. Porá, porá, jíjole. Ay, guapa. O sea, no sé, esta, va a decir, con de ñeta, se ve. Se coa por Andúnde, bebe. Ay, vina, voy a dejar, oda. Voy a dar, oda. Coa, da, da, ese va, era. Coa, güerúnde, mande, bebe. Sí, se coa, yo ha, hubo caldo, coa, acá la boca. Malditos, he ido, ya. Ñacarina, buenos días. Buenos días. Ahí pone ahí, tereí. Acá, colores, cliente, orero, misma, vea, ape. No. En Xemongarú y Catuagüisha, a yo pide peso. Entonces, muchas gracias. Xemongarú y Catuagüisha. Añacarina, a Peyoí. ¿Más ando en de enero? Xemongarú y Catuagüisha. Xemongarú y Catuagüisha, comida tradicional paraguaya, caen, ujape, guana. Muchas gracias. Y me estoy preparando para... Pepe, ¿verdad? Pepe, ¿verdad? Pepe, ¿verdad? Sí. Hace un aacardo, un aterribo, especial a yo pide agua del peso. A tu preparación, pepe, que hay ensalada, neporaba. Entonces, le saludo a la gente paraguaya. Hay que alimentarse con las comidas típicas paraguayas. Ya no me parece que llegue a la gente. Hasta ahí no hay nada. ¿Qué harán vos? Apenas jamás a la gente que hay ujape y Catuagüisha. Ya no sé más en dónde. ¿Qué harán vos? ¿Y nada más a las 10 y media más? A las 2 y media. ¿Y nada más a las 2 y media? A las 4 veces al día. A las 1 y media. Y a la 1 y media. Y a la 1 y media. ¡Qué harán vos! ¡Profe, muchísimas gracias! Gracias. Un saludo a los compañeros. Alexi Aveiro y Marcelo Montelos. Anistético, Marcelo. ¿Veis? 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 Qué grande el profe. Entonces, su media mañana, ¿eh? Hoy como oral, profe, había sido donde le venimos a encontrar. Después se va al canal y después vuelve acá tipo 2 y media de la tarde. ¿Ya pilla pa' iteso? Para almorzar. Ya pilla pa' iteso. Ella está degustando. ¿Qué tal, profe? Hoy co' iteso. Al pelo. Ebe, siempre voy a ir a comer. Al pelo, al pelo. Ebe, acercate un poco al profe e interrumpirle el almuerzo para una pregunta concreta. Eva es como hombre de sabiduría popular o aconsejarlo mi Tame. Especialmente a los muchachos. ¿Usamos o no usamos el picle en esta fecha? ¿Y con qué tipo de... O sea, con qué proporción? Claro. ¿Por andumina, sube? Ojo, él no puede ser picle, pero... Le voy a poner el retorno, Marcia. Si vos le preguntas de hombre a hombre, ¿te parece? Bueno. Ya está, ya bueno. Ahí ya te escucha. Profe, va a este copa. Antes que nada, buen provecho. Año Aguasun de Avea Leysindirón va a Póginas. A por andumina, se te inva. El no me está. Goja y la aguasá. Y es por andumina, ahora es. Profe, ve y captuba. Ahora, en los arrieros, cuera... Uy, mila picante. Ah, fecha ve y captuba. Ya, uh, una proporción me va a ir. Ah, ya, uh, aná. Ya, uh, pe, un aná la picante. Se, co, ya, ja, ureíta. Pero, pe, pe, un aná, pe, y corte, ve. Se, le, corte, ve. Iba, amor, que... Na, se, pini, ve. Iba, se, le, pe, a mañá, bobe. Umi, ba, e, umí, ba, je, pa. A, eh, ñante, guardia, seguridad para y cuá. Sí. ¿Qué, qué, qué, cuá? Nuestro compañero Ángel. Ángelito. 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 Eh, mañá, mira. Ángel está ahí. ¿Qué es la mamá de la ángel? De nuestro amigo, guardia. Ángel Ángelito. Ángel usó la guardia personal. Ángelito. Y aquí estamos. No sé si le gusta, ponen su empanada, la mitad. Sí. Acá. todo puede suceder a veces o de areñero para pedir a tu oye te de cangulón bueno gracias Guillermo ajá te haces la mercadita vas a ir a comer caldo de piraña está la picle energético para bueno yo que empiezo en la mañana bien temprano para despertarse para despertarse te la hace la mañana un platazo de caldo de piraña con abundante picante que rico que rico realmente así que hay de todo un poco es cuestión de recorrer no más verdad totalmente y les quiero mostrar una imagen más algo que podría ser incluso más práctico ahí para switcher para estudio verdad a estas horas de la mañana en medio del trabajo poder combinar un poco acá que les parece con la sopa paraguaya el sanguí de milanesa profe quiero guiar si se preocupa lento la sopa paraguaya ¿Esto es una macamera? Sí. ¿Por qué no se llama la hermana? Sí. Sí, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Ah, bueno, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, linda! ¡Mi amiga es Paísteco! No, pero son todas hermanas. ¡Amo! ¡Amo! O... ¡Aca está su hija también! Bueno, están todos aquí, se están preparando para la Navidad, con el SNP, con C9, que van a estar presentes para ayudarnos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias, Eveli, gracias por dejar, gracias, gracias, excelente el contrato del mercadito. Gracias, Eveli.